Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris Con Borderlands y estamos, bueno, estamos yendo hacia Jack2D2, creo que recordar que... Bueno, no estamos yendo contra Jack2D2, estamos yendo contra sus matones Espero, porque si no me voy a cagar el a usted Ya hay bichos aquí, voy a ponerme así para tener más puntería Le he dado, oye No invente señora, no invente Mira, por ahí viene otro, ese está en plan rar, rar, rar Vale, miale, miale Viene aquí bicho de mierda ¿En serio? Y toma el doble Bicho de mierda Espero que no aparezcan más, y no me voy a cagar en la hostia puta ya, ¿eh? Bueno, por lo menos tengo el escudo Que me ayuda de... por lo menos tengo algo que se regenera Que es algo muy positivo No sé si me estaréis subiendo bien o un poco alejado ¡Uh! El ratón se me ha ido totalmente Voy a aumentar un poco el volumen de mi este Y no sé si el primer... ¡Ah, por cierto! ¡Uy, mierda! Si está aquí este ¡Ay! Joder Tío, en serio, si les estoy dando Mientras no haya ningún lunático Que son los que van a por mí en plan on fire ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿Tú de qué vas? ¡Me cago en tu puta madre, bicho de mierda! Estoy intentando matar a los tíos que... ¡Uy, el vasco petado! Toma Para ti Para ti O sea, que tengo que apuntarles casi al cuello Para que sea un crítico Y este se ha perdido ¡Este se ha perdido! Ha dicho, espera, ¿dónde está? Eh, os vais a estar quietos, por favor Nada, creo Bueno, pues nada Está parado Tío Una bala Una cabeza Eh, no ha sido cabeza Me... Ahí Me están atacando Uno parece que se ha quedado Que no sabe dónde está Coño Me está poniendo nervioso Me están poniendo muy nervioso estos, eh Ahí Que me he dado cuenta de que Los personajes realmente no dicen nada Cuando... Cuando... Cuando me dan una misión Ah, vale Digo, se va a quedar ahí ¿En serio? Mierda ¡Uf! Me encanta a este hombre, eh Es un poco sádico, hay que decir Buis ¿En serio? Mieres Bueno, pues nada ¿Dónde vas? ¡Eh! Mírale Oye Oye Ahora Se acabaron todas las tonterías de aquí Pues hay un bicho por aquí Hay un bicho Uy, mierda Que tiene que estar por ahí dentro, seguro Bueno, voy a coger las cosas ¿Por qué? Pues porque puedo, manualmente Bueno, las armas siempre está bien cogerlas Porque tarde o temprano vamos a necesitar Tanto para venderlas Como para no venderlas Me explico bien, eh Me explico muy bien Vale, por aquí tenemos cositas Dinero Sí, tenemos dinero Y más dinero Perfecto Pues... Vamos a irnos por aquí Miramos así un rato En plan Lo, lo, lo Vale Enfrentas cara a cara con tus amigos Ah, vale La palestra es para Enfrentarme a amigos Que estén online Y todo esto, supongo Me ha quedado claro Juego ¿Por qué no te vas a tomar por el culo? Vale Me mola, me mola Sí, sí Pues voy a cambiarme de arma Eh... Esta... No... Debes ser al menos nivel 4 Para usar esto Ah, la puta 10 11 80 92 Cadena de fuego 3 3 Bueno, me quedo con la que tengo Vale Vámonos ya ¿Y también hay alguien por ahí? Ah, pues sí Pero creo que no me ve Ahora sí Ya no Vale Vale, pues nos vamos Por aquí hay un bicho, tío Ah, ahí dentro no está Ah Joder Coño Con la manía Ya tengo la manía de otro juego De que La Y es Ah, vale Pues no hay nadie Ya tengo la manía De que la Y es saltar Pues ahora estoy más que... Raruno Vale La verdad es que es como si estuviésemos... No sé Tiene muy poca gravedad este mundo, eh No, me importan los cojones Me importan la mierda Los cojones Me importan la mierda, pero no sé ¡Hola! Sí, sí Que para que no tenga un título en medicina Pero si te disparan Te alegrarás de tenerme cerca Venga Bien hecho, colega Aquí tienes la recompensa por esos tíos Para cuando nueve dedos Se percate de que le hemos cerrado los ojos Ya no habremos... Ya nos habremos puesto en marcha Vale Se ofrece la recompensa por la muerte de nueve dedos Se veo... Se ve por ahí el ratón Recompensa por la muerte de nueve dedos Pero es un tipo esquivo Y no sabemos dónde está su escondrijo Habla con Teka Baha En su granja Al sur de Firestone Ve menos... Ve menos que los topos Pero nadie conoce el área mejor que él Tal vez puede ayudarte Perfecto Vale, por ahora Vale Pues nos tendremos que ir al quinto coño, ¿verdad? Al quinto coño Aquí no tengo nada que hacer Pues nada Encuentra... Encuentro con Teka Baha Baha o Ba Ba Vale, pues... Ah, vale, es por allí Vale, 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 vale Me he cargado a estos... Más tarde creo que usaremos esto ¿Listo? Sí, esto Porque es un taller Con vuestra puta madre ¿Qué me... ¿Me están disparando? What? Ah, sí Te vas a estar quieto, por favor Te vas Me las vas a pagar ¡Pum! Tu puta boca Payaso Ahora sí Ahora sí me la pongo Porque es que la mía tiene más... ¡Hostia! 78 Cadencia de... Me suda ¡Hostias, colega! ¡Oh, Dios! Ay, qué hijoputa ¡Toma! ¿Qué ha petado? ¿Ha petado? Ah, vale Solamente tengo tres ¿Cómo que mercenario? ¡Me cago en tu vida! ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Solo tengo tres balas Una putada Pero bueno No pasa nada Ah, bueno Vámonos por aquí No sé por qué me han venido A buscar Tres bandidos Pero vale Muertos están Ahí se quedan ¡Hola! ¿Te puedo robar? ¡Oh, te puedo robar! ¡Oh! ¡Oh! Palmenda Venga ¿Qué tal? Te cabaja Tú Un paso más Y será el último Tendrías que haberte visto La cara Apúntale con el rifle Vas a vacilar a mí Quilipollas Imagino ¿Quién va? Oh Nunca te había visto en la ciudad Me llamó TK Baja Espera Creo que he oído algo Vale Lo he oído Esos malditos Esos malditos Skars Se comen mi comida Mal Mal rayo el Esparta Tú Me da igual Quien seas Quiero que mates A esas alimañas Me acaban de robar La mitad de mis provisiones Recupera mi comida Hola O sea que me tengo que cargar A las Skars Perfecto A ver Me lo he dicho antes Payaso La mierda Hombre Vas a tocarme a mí La polla Hombre Sí Cagan munición En este sitio Ya puedes decir Perfectamente Que cagan munición Porque La cagan Al fin y al cabo Normal Normal que vengan a por ti Es un normal Si tienes aquí Tiene aquí toda la carne Y dice No La madre Lo he parido Vale Está para ti Está para Adi Pequeña Pequeña Intromisión Vamos a Seguir cogiendo Cositas Van Joder Joder Es que Su modo De atacar Es Muy raro Tío Bueno Pues nada ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ya Ya No habéis dejado De salir ¿O no? Sí Parece que sí Parece que habéis dejado De tocarme los huevos Ah vale Aquí está la comida robada Pero o sea Su normal Obviamente Te van a atacar Si es que Oh Oh Aquí Y ahí hay otro Seguramente Me toque algún Enemigo fuerte Es que estoy Segurísimo Cómeto esta Payaso Bueno Pues nada Bueno Pues mis Mis balas no dan Mis balas no dan Muera Bicho de mierda Sé que Dejando la X Este tiene una pinta Ah vale Es una cría No vale Lo que pasa es que Son de nivel 4 Como La hostia Ojos putas Bichos de mierda Coño Putos bichos De los cojones Eh Los mato Los mata a todos Vale Por lo menos Tienen jeringas No sé por qué Los bichos estos Esto está lleno Aquí Otra Perfecto Bueno Volvemos ¿No? Es lo suyo Venga Voy a recargar Todas mis balas Vaya balazas Tiene la mierda Del Del rifle Vale Perfecto Me voy con la Con esta apuesta Por si acaso Vale Pues ya está Ya está toda la comida Hecha Ya está toda la comida Recogida Quiero decir Así que espero Espero que no me toque Los malos cojones Eh Ciego de mierda Te estaba esperando Ya lo sé Si señor Me has dado una alegría Venga Toma Para ti Tiene granadas Compra Al menos una granada Y luego regresa Junto a Tecavaca Baja ¿Y dónde tengo que comprarlo? Lo has hecho muy bien Gracias a ti He decidido abrir otra vez Mi franquicia En Firestone Entre en la ciudad Y cómprate algo Toma Vaya hombre Corre Joder De cadera ¿Sabes? De cadera Es cuando Creo que Ya me estoy tocando La polla Es que tiene una forma De moverse muy rara Macho Me suda la polla Librarme de vosotros O no Ala Y más si me des dinero Ahora debería ver Neil su colega Que tiene una pistola De mierda Si eres un matón De mierda Mira la mierda Hombre A ver si es que petan Petan Y ahora vendrá El colega Del colega ¿Verdad? Porque son todos Aquí gilipollas Míralo Mierda Peta ahí Joder puta ¿Cómo se lo pasa El cabrón de Mordecai? La madre le parió Y sin Rigby Ni nada Creo que se llama Mordecai El Este personaje Si no Es lo suyo Epa Dame mis balas Oh Bueno Si me dan dinero De paso Pues ya ni te cuento Lo bien que me viene Oh Esto es munición ¿No? No son armas Exactamente Es munición Qué putada Qué hijo de puta Hombre No va a ser tan idiota Pero no sé No sabes en quién confiar Confía en el arma Que tienes apurado Vale Compro dos Explosivo adhesivo Ah Esto es una bonificación Para las armas Bastante interesante La verdad Si Ahora tienes una granada Pusas G para lanzar una granada Yo en los rifles francotiradores Quiero que tengan como Como más de Más daño que ninguna Esta tiene una pinga Es en la puta hostia Si porque es 15 Uy mierda Es 15 Dos veces Mientras que Esta es 10 una A ver Mierda A comprar otra arma Otra granada Ah que me dan 3 Oh Qué idiota soy Oh Vale Me la quedo Hombre No me la voy a tirar ¿Sabes? Pero está bien Está bien tenerla Tengo 3 granadas Tranquilamente Voy a probarla con este Esto no se Venga hombre Y le doy a la mierda Esa Hola Adiós Prueba otra vez Mira No puedes dar Lo que no puedes ver Tú que eres El más gracioso De tu barrio Estás quieto Me estás poniendo nervioso Colega La cadencia de tiro Claro Es una pedazo de mierda Increíble Pero bueno Vamos por aquí Tranquilamente Perfecto Muy bien Muy rico Vamos por aquí Esos 3 Esos 3 siempre salen Tío Respaunean allí O qué pasa O es que son O es que son una mierda De estos que Una banda Que vienen de 3 en 3 Siempre Hueles a Fuera del planeta ¿Qué te parece este sitio? Cualmenda Dedos El fin Destruye la barricada Entra en el Skagul Y mata a 9 dedos Barricada destruida Al hijo de armas encontrado Y 9 dedos muerto Ok Por cierto Sigo sin tener puntos ¿En serio? Qué asquerosos Por Dios Luego te veo Nos vemos Nos vemos luego Un poco Pues vale ¿Qué quieres que te diga colega? Todo tu rollo Supongo que este Es para Para ir a Para Para hacer esto Ven aquí Cachorro Coño Tío O sea No sé Puntería bien Joder Con el francotirador Colega Vale Puto La La Puntería bien Francotirador De mierda Joder Los putos bichos De mierda No tendrán casa O sea no La madre Que los parió Vale Esto palmenda 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 Bien Voy consiguiendo dinero Y más Skechers Skags Skechers Porque he dicho Skechers A los Skags Estos de mierda Es que no No entiendo Es que no entiendo Coño Los bichos De los cojones Pues no vienen Los mierdas Aquí a morirse Sí Vamos a Más munición Perfecto Palmenda Vamos por aquí Tranquilamente Esto que mierda Ah la barricada Ah la mierda La barricada Perfecto Uy que susto He oído la explosión Mientras venía Boom Es hora de darle A nueve dedos Una dosis de eso Estoy actualizando Tu eco Con su localización Ven a verme Cuando lo hayas Hecho mil pedazos Oh Pues venga Vamos Se me ha olvidado El ponerme El 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 cronómetro Porque no puedo Grabando este juego No me deja Ver cuanto tiempo llevo Así que No estoy seguro Pero cuando lleve Bastante O cuando me acabe Hartando Ya veremos Es que este Cuesta un huevo Tío Hijo de puta Tío Pues nada Que le den Oh Munición Y me ponen Este tío Tiene Este El de la munición Tiene visión de futuro Me ponen Al lado de dos Cajas de munición Perfecto Muy bien Genial Por cierto Hay una teoría Sobre el gato De Rottinger Rottinger O es Rottinger No me acuerdo bien Como Como se llamaba Pero Era de Ah Que son crías No son Cachorros De Skag Son crías De Skag Que resulta De que En este juego Nunca sabrás Lo que te va a tocar Hasta que Ay mierda Soy gilipollas Soy gilipollas Punto Que Que no me chilles Al oído En serio Ahora Para vosotros Vale No le he dado Ninguno Me estoy poniendo Muy nervioso Que las carga el diablo Ah toma Hijo puta El tío Como se descojona Ahora viene la Ostias Ahora viene la peta Y me echa Lo de su grupo Me echa la peta Oh Oh Toma A la mierda Le peta la cabeza Y diré No no Eres un desalmado Por matar Por matar Animales Si Ponte tu a A buscar Estos hijos de puta A ver si te dejan Dejarles Que Pasar sin más No te jode Ahora toma Por culo Bueno pues te quedas Con la boca abierta Y no pararán De salir No paran A madre Los parió Como coño Me ha dado Vuelve por otra Chavalote Vale Por aquí Que hay Por ahí Me han dejado Cosas Ah Que he roto Sin querer esto Si que Puedes usarla La X Puedes usar la X O la E O puedes Pégale un tiro Y ya está Bastante interesante Hay algunas que solamente Se abren Si las rompes No de No con la X Ni con la E Sino rompiéndola Con el golpe Cuerpo a cuerpo Si Joder Por fin Ya tengo el puto Alcón Coño Más 5 de precisión Retroceso del sniper Rifle Menos 10% Yo creo que voy a tirar Por esta rama Que es la rama De De Que Que es la rama De tirador Coño Que lo pone ahí abajo Después aquí está La de pícaro Que es tirar A este Para Cuando vuelven a atacar Los enemigos Sueltan más dinero Munición Ni objetos de curación Hostia Aumenta el daño De los De los golpes Críticos Y cuando usas Pistolas Pistols Existe la posibilidad De que dispares Dos tiros cada vez Que aprietes el gatillo En lugar de uno O Po Muy bien Para usar la habilidad De acción Vale Yops Toma En tu boca negro Ojo Y puto halcón Como le voy a adorar No La verdad es que es el Habrá algunos que diréis Pero si Por el halcón Es una pedazo de mierda Pues que queréis que os diga Es la puta Hostia Ese bicho Porque en este juego No puedes ir a los sigilos Te lo prohíben Creo No Realmente Pasan Pasan totalmente De tu culo Dicen Si si Oh Oh Y esto Oh Si Pero en este Ahora mismo Tienes dos ranuras Disponibles Para el cambio Rápido De armas Además armas Se guardan En tu mochila Vaya Que guay Jamás lo hubiera pensado Un alma Un alma Tiene tecnología Elemental Incorporada Las armas Elementales Pueden proporcionar Grandes beneficios Cuando consigues Un impacto crítico Como por ejemplo Quemar a su objetivo Pero como este va críticos Supuestamente Déjame subir Hijo de puta Yo paso de bajar Para el Me cago Déjame subir Déjame No me deja Hay una pantalla Una Un muro invisible Coño Que asco Colega En serio En serio Me haces esto En serio Me haces esto Supongo que es para Ay mierda Bueno pues para ti Para que la goces Y lo goza Los enanos De mierda Los enanos Lumáticos ¿Cómo se llaman? Psicópata Enano Putante Ok ¿Quién me ha pegado? Si Ahora te pones Con la 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 música de batalla Claro que soy campeón Claro que sí Venga Ahí Cogemos todas las cosas Y nos venimos Ahora nos han enseñado Un tipo de bichos Que hay Bueno Enemigos Estás a punto De enfrentarte A tu primer reto De verdad Espero que te hayas Preparado bien Eh ¿Por qué no? Mira enano A la mierda Enano Esto Chetes Cojonudo Hijo de puta Alguien más Que quiera probar De este Hijos de puta En serio me has pillado Si ni siquiera me has visto Ni pollas Me estoy poniendo De una mala hostia Este era lógico Que no Quédate en fuera Satanás por culo Hombre Mira ese Mira Hala Payaso Haber estudiado Es lo que hay Si hubieras estudiado No hubieras estado aquí Lo cual no hubiera sido Un enemigo Lo cual no hubiera dicho nada Esto va así Mil de experiencias Sabes Así como Venga Para ti Porque lo necesitas La verdad es que Con el halcón Todo va a ir mejor Porque al fin y al cabo Es mejor El tener al halcón Que no tenerlo Creo que es obvio Aquí tenemos a 9 de 2 Aquí tenemos Te has equivocado de Pedro O también el 3 bolas Adiós 9 de 2 Bien Se lo ha pasado bien Se desolina Uy mierda No si me costará más Estos putos monstruos Que Su puta madre Y ahora falta el otro Meñique Vale Vale Vamos a subir de nivel ¿Casa más daño Con el sniper Prefiero puntería Un objeto azul Que creo que es una arma Bastante mejor Si Si pero Muy eficaz contra carne Puede incendiar a los enemigos Si se cae Podría perder Podría perder un dedo Vale Vale Como mayormente Si no tiene tanta Tanta esta Tanta 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 Eh Trece Y este tiene 15 por 2 Bicin Amor Reducción de retroceso Precisión Zoom Oh Hola Hola Nueve de dos Bueno pues Ya está Ya he Ya he hecho la misión Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo Oh escopetas Oh escopetas Es lo que yo quería Una escopeta Si una escopeta Tu mental está lleno Pulsate para hacer Bueno pues espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo Eh Estaré donde el otro Donde el tío Para poder Como se dice Para entregarla Esta La misión Y poco más que contar Muchas veces por esto Recordad Esos reyes gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós